Fue acusado de conspirar contra la patria y el presidente Lincoln. Lo desterraron de su hogar. Lo condenaron a una prisión maldita. Y ahora, deberá elegir entre salvar su dignidad o su vida. Barnabaster, en un film dirigido por John Ford, prisionero del odio. El lunes 7 de junio, por TCM. El lunes 7 de junio, por TCM.